Amigo de Cobán, es el primero cobanero Amigo de Rancherito, dice de calibre 58 Un saludo bien grande amigo de Cobán, estamos en vivo Sí, pues el Rancherito anda en México Sí se puede Que le eche cinco músicos en la música de México En México ya Que le eche ganas, que le anime porque en México Pues sí, efectivamente, mucha gente pues ya sabe de antemano que está de acuerdo, otros no Pero bueno, la cosa es que se está trabajando lentamente, tranquilamente Y por supuesto, como lo dije y lo seguimos sosteniendo Sin tanto meme, sin tanta, tanta habladuría Sin tanto decir de lo mismo Para que la gente pues, los que, los chicos malos Llamados haters, este, no corten los videos Y pues nos agarren en contra en vacilón Hasta ahí lo vamos a dejar, pues en realidad Este, me parece buenos comentarios Es uno de muchos, es uno de muchos Creo que las cosas van a estar de lo mejor Pero esperemos que, por supuesto Emigración califique una visa para este muchacho En el próximo, en los futuros Y pues bueno